¡Suscríbete al canal! ¡Un palo de la cabeza! ¡Sacaron el centro! ¡Cabezazo! ¡Viene Bertón! ¡Pelota arriba! ¡Barroso! ¡Cabezazo! ¡Yo y Arzún! ¡Suscríbete al canal! La altura le exigía que tiene un remate más pinchado Allí va saliendo Hoy Arzún Largo pelotazo Barroso Hoy Arzún El largo pelotazo ¡Gracias por ver el video! Frente a Audax italiano, justamente el otro rival de estudiantes. Y el equipo argentino lidera con 13 puntos su zona el próximo fin de semana, juega el clásico con gimnasia. Va a sacar la pelota Yarsun, aquí está recibiendo Madrid, otra vez con Ollarsun. Ollarsun, y a Gutiérrez a la marca, cuidado con la espalda, hasta Buruada. Querían filtrar otra vez para el Pato Rubio, anticipado por Barroso, qué buen engancha de Ollarsun. Ollarsun, así se acaba el zurdazo. Intentar ahí Garate, el fútbol en el medio de Luis Pavés, otra vez ganando Everton. Y Ollarsun en el fondo con tranquilidad. Ollarsun, y a Gutiérrez a la marca, cuidado con la espalda, hasta Buruada. Dando la pelota Yarsun, el cambio viene para Adrián. Está en guay azul. Dando la pelota Yarsun, así buscando a la Godoy, atención, querida del prete, marca Yarsun. Hacia adelante irá, y está bien, es lo último. David Martínez lo barría bien, el duro Yarsun. No sé si no hay que subirlo, tal vez. Allí Bazuki va, Bazuki va, limpio quite, perfecto, Ollarsun. Ojo que viene, Vidalgozi, filtra para Zay, el segundo. Buen cierre de Yarsun. La salida anterior, allí va buscando Ollarsun. Buena gestión por adentro. A él lo buscarán, Ollarsun la manda al tiro de esquina. Castro y la media vuelta, Castro, vivísimo el toque para Joaquín González. Pero el empate, no señor, barrida fenomenal, espectacular de Ollarsun. Y Julito Barrosa, se viene Zuki, la pelota va rebotando, ¿no, Yarsun? En el área, Ortiz en el primer palo, viene el centro, golpe de cabeza de Ollarsun para despejar. Otra vez vendrá la arenas, acá está buscando Unión Española, otra vez cae el centro. Solida salida de Ollarsun arriba. Para que vaya del frente, ganaba Ollarsun. Núñez al primer palo, el toque atrás, buscaba por golpe de cabeza, salida de Ollarsun. Salida salida de Ollarsun. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!